El Atlético derrotó en Mestalla al Valencia por un gol a tres, por tanto sigue a ocho puntos del FC Barcelona. El Valencia que da un paso atrás, tras la victoria en la Rosaleda ante el Málaga. Ahí saque de esquina por parte de Feguli y Cherisev que ponía a prueba los reflejos de Jan Oblak. Ahí aparece Cherisev de volea, gran intervención de Jan Oblak. Y en ese balón que recibe Javi Fuego le presiona a Luciano Vieto, pone la pierna a Coque, Griezmann, el disparo y el gol. Ahí ajustó perfectamente el francés el balón al palo izquierdo de la portería del Valencia. Tras la presión ahí el toque de Coque y el disparo de Griezmann, no llega Diego Alves. Y aquí va a llegar el gol del empate del Valencia. Siqueira, Paco Alcácer, como acomoda el cuerpo para la asistencia y el remate de Cherisev. En el minuto 28 llegaba el gol del empate. No es nada fácil meterle un gol al Atlético de Madrid. Ahí Paco Alcácer colocando bien el cuerpo y con la cabeza asistencia para Cherisev. Era el 1-1. Ahí, de nuevo un pase extraordinario de Paco Alcácer, pero en carrera no puede enviar el balón entre los tres palos Cherisev. Estamos ya en la segunda mitad. Y ahí para donde Diego Alves, a disparo de Vieto. Después Griezmann intentaba la chilena. Desesperado Vieto. Y ahí el control, el disparo y la mano izquierda enviando el balón al larguero de Diego Alves. Y en este saque de esquina, ahí Jiménez peina al segundo palo y Torres, libre de marca, logra el 1-2. Marcando Fernando Torres, a balón parado ahí, Jiménez que salta más que nadie, libre de marca, Fernando Torres, oportunísimo, logrando. Ahí lo tenéis repetido de nuevo el salto de Jiménez. Y Fernando Torres con la pierna derecha, logrando el 1-2. Volvía tras lesión, Yannick Ferreira Carrasco. A punto estuvo ahí de meter un golazo tremendo. Ahí se va al suelo Fernando Torres. La entrada es de Aderlan Santos, segunda varilla. Se fue antes de tiempo a la ducha. Y en esa acción recibe ahí el balón Carrasco. Recorte a Mustafi. Se la come Diego Alves, el 1-3 definitivo. Ahí la repetición Griezmann, Carrasco. El recorte a Mustafi. El disparo y el gesto extrañísimo ahí de Diego Alves. Y la victoria final del Atlético de Madrid, 1-3 en Mestalla.